El Cuchi Cuchi Compadre Trabaja todo el tiempo arrebatado Y todas las mañanas canta Al compadre de Cuchi Cuchi Y todas las mañanas canta Al compadre de Cuchi Cuchi El Cuchi Cuchi Compadre El Cuchi Cuchi Compadre Trabaja todo el tiempo arrebatado Y todas las mañanas canta Al compadre de Cuchi Cuchi Y todas las mañanas canta Al compadre de Cuchi Cuchi Ay que Cuchi 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 Cucha Mamita con el Cuchi tú ven a gozar Ay que Cuchi 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 Cucha Un paso adelante y el otro a patada Ay, que cuchicuchi, cuchicucha Ay, que cuchicuchi, cuchicucha Ay, mira si te gusta mi cuchi, mamá Ay, que cuchicuchi, cuchicucha Y ahora llamo al piano que venga a sonar ¡Ven a ti! Oye, Guille Y este está sabroso, y cuchicuchino ¡Ole! 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 ¡De telecumbrícula! Y aquí vamos a resolver Sabón A comerlo en el arte que no tiene espina ¡Un huevo a caballo! ¡Ja, ja! Cuchi, cuchi Ay, cuchicuchi, mamá Cuchi, cuchi Que todo el mundo venga a usar Cuchi, cuchi Mirame el manpo que negro se va ¡Metal! Cuchi, cuchi Ay, que cuchicuchi, cuchicucha Cuchi, cuchi, ven, cuchi, cuchi Ven, cuchi, cuchi, va Ay, que cuchi, 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 cucha Te lo digo mamita, no pares de verla Ay, que cuchi, 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 cuchi Cuchi, ven, cuchi, cuchi, va Cuchi, va Ay, que cuchi, 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 cuchi Un paso pa'lante y el otro pa'lá Ay, que cuchi, 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 cucha Tú no ponerte nada de goza Ay, que cuchi, 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 cucha Ahora me voy con mi mando pa' Juanachán ¡Vamos! ¡Sóplala! ¡Adiósito! ¡Sanwe! ¡Chino! ¿Y el otro dónde está? ¡Ay!